¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ari Lissardes! ¡Apaglia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! 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 No vale, tranquilo. No, no, no. ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Huey! ¡Te lo saco! El señor que paseaba, va. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos aquí, compadre! ¡Venme vos! ¿Eso te imaginas? ¿Ahí está ahí? ¡Ajá! 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 No pasa nada. Así que nada. ¡Ay! ¡Cómo! ¡Éres! 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 ¡Eres! ¡Éres! 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 Yo estoy mirando como en el piso, a los ocho. Creo que pasa, creo que pasa hombre. De esta razón, oye, a los ocho. Y no nos da bien, a los ocho. ¡Me vayas! ¡Fue, vayas! ¡Ya! ¡Es bien! ¡Ya la va! 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 ¡Eso! ¡Otra! Bien Camilo Placha árbitro Placha árbitro ¿No lo viste? Cuidado Sergio Ok No fuimos, no fuimos Oye, tú eres fraco, ¿y qué es? ¿Y qué eres eso que ven? Tiene que perder Tira, 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 tira para allá Listo ¡Eso! ¡Sacó adentro! ¡Eso! ¡Sacó adentro! ¡Sacó adentro! ¡Lo veo, lo veo! ¡Ve para abajo! ¡Tiene que tirar la patina! ¡A ver, mira! ¡Eso! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Bien, dale! ¡Vamos bien! ¡Darling, muérdelo, carajo! ¡Darling! ¡Presiona! ¡Arriba, Darlene! ¡Ale, que es una aparición! ¡Bien! 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 ¡Darling, que no se vaya! 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 Árbitro, es el que tiene color rojo Bárbaro Vamos, disciplina, disciplina Vamos, que nos están robando Vamos, vamos Al centro, al centro Vamos, Santi ¿Lo viste, Santi? ¿Lo viste? Ahora ¡Bien! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien! 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 ¡Ya! Tranquilo, muy bien. ¡Vamos a dar! ¡Buenas! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Fuerte! 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 ¡Vamos a crear una jugada de peligro! ¡Gracias! ¡Vamos, regalamos! ¡Regalito, vamos! ¡Regalito! Deja la desapuñol Deja la desapuñol Deja la desapuñol ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Uf! ¡Coño! ¡Bien! 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 ¡Camilo, sácala! ¡Camilo, sácala! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, se las quitaste! ¡Vamos, se las quitaste! Bien, vale. Bájate con el balón. ¿Y qué juego es este? Venga. Gracias, madre. ¡Venga, venga! ¡Amadita! ¡Venga, árbitro! ¡Bien! ¡Arbitro, la primera! No, pero no ven el codazo que le quiero. ¡Venga! ¡Vamos, puertelito! ¡Vamos! ¡Déjenlo tranquilo! ¡A la izquierda! ¡Nada, nada, nada! ¡Vamos, vamos! ¡A los vale, duro! ¡Buenos, allá! ¡Puenos, allá! ¡Mantos! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, nos va a decir que... ¡Buenos, vámonos! ¡Dale, равana! ¡Dale,ропita! ¡Dale, rap! ¡Dale, rap! ¡Dale, alumina! ¡Dale, alumina! ¡Dale, alumina! ¡Dale, alumina! ¡Dale! ¡Dale, alumina! ¡Dale, alumina! vamos, ya es tuya regalo, mira te va, te va bien bien vamos 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 voy me doy las pelotas me doy las pelotas me doy es tuya árbitro 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 ¡Sáquenlo! 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 ¡Vamos que se lo va a poner así que lo saque! ¡Vamos, Elizabeth! ¡Aquí es que se juega! ¡Vamos! ¡Vamos, Elizabeth! ¡Vamos, Elizabeth! ¡Aquí mismo! ¡Afuera! ¡Bien, capitán! ¡Bien, capitán! ¡Una hora! ¡Dios mío! ¡Arriba, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Alejo! ¡Está bien! ¡Recugiendo! ¡Oh, Dios mío! ¡A ti, Luis! ¡Ven, abarrad! ¡Ven, abarrad! ¡Oye! ¡A dónde? ¡No hay muchachos! ¡Mira para abajo! ¡Mira para arriba! ¡Mira para arriba! ¡No hay muchachos! ¡A la hora de que no se vayan! ¡A la hora de que no se vayan! ¡Fueras! ¡Fuera! ¡Fueras! 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 ¡Fuera! ¡Lorda, sobralo, sobrale! ¡Dale, dale, dale! ¡Presione! ¡Para arriba, no! ¡Porque todo para arriba! ¡Bien! ¡Vamos, se la quitaste! ¡Bien, muy bien! ¡Si llega aquí no las vuelte! ¡Si llega aquí no las vuelte! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien, dale, bien! ¡Bien, dale, bien! ¡Bien, dale, bien! ¡Sáquenme, dale! ¡Bien, bien! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale, bien! ¡Fuega, juega! ¡Una hora, hora! ¡Fuega, juega! ¡Ahí está! ¡Bien, dale, bien! ¡Bien, dale, bien! ¡Bien, dale, bien! ¡Bien, número 6, lo partiste, bárbaro! ¡Albarazo número 6! ¡Ouf! ¡Uuf! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Seba! ¡Dale! 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 ¡Bienvenido! ¿Qué cantaste? ¿Qué cantamos? ¡Darling! ¡Con el de fuera! ¡Darling! ¡Ahí casi! ¡Darling! ¡Sí, sí! ¡Sigue, sigue! ¡Tanquilo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No pases! ¡Vamos, Kevin! 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 Peor, 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 peor. Peor, 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 peor. Peor, 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 peor. Peor, 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 peor. ¡Vamos, Alejo! ¡Vamos, Alejo! ¡Vamos, Alejo! ¡Vamos, Alejo! ¡Aquí está, bebé! ¡Vamos! ¡Aquí está! 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 ¡ ¡Paso! 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 Bueno, también. ¡Vamos, papá! 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 ¡Vamos, Guillem! ¡Vamos, Guillem! ¡Vamos, Guillem! ¡Corre, Guille! ¡Corre, corre! ¡Buena airport! ¡Vamos! 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 ¡Al vuelo abajo! ¡Venga lejos! ¡Al vuelo abajo! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Vamos, Jorge! ¡Sócalo, sócalo! ¡Sócalo! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! ¡Arriba, arriba! ¡Buena! ¡Vamos, Leo! ¡Ojo, ojo! ¡Vamos, Leo! ¡Estamos jugando, estamos jugando! ¡Vente! ¡A ti mismo! ¡Vamos, Diego! ¡Le van! ¡Bien! 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 No se me lo ocupe, dejámoslo a mí. 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 Necesito crying. No se me lo ocupe, dejámoslo a mí. ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! Vamos en el Gordo ¡Gracias! ¡Bravo estado! ¡Listo será! ¡Listo será! ¡Listo será! ¡Listo será! ¡Listo será! ¡Dale Ian! ¡Aperto! ¡icheros! ¡Arriba! ¡Quita será! ¡Quito será! ¡Llévala! ¡Llévala! Se la pasa el de blanco ¡Vamos, muchachos! ¡Bien, bien, bien, que vamos! ¡Vamos, Fille! ¡Vamos, sella por ahí, sacando rápido! ¡Estamos ahí, vamos, vamos, que estamos ahí! ¡Vamos, vamos, equipo, vamos! ¡Vamos, Fille, vamos! ¡Alego, a patear de afuera! ¡Vamos, que está ahí, vamos, que está ahí! ¿Qué pasó ahora? ¿Pero para dónde? ¡Ale, vaya! 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 ¡ ¡Espera! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Quítasela! ¡Eso! ¡Vale, dale! ¡Pérsala! ¡Végale! ¡A los muchachos! ¡Vamos a divisarles! ¡A los muchachos! ¡A los muchachos! ¡Rógala! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! 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 Tongo le arrancaron los portugués ¡Cuchemos! ¡Arbitro! ¡Vamos! ¡Es un gane! ¡Vamos ahora! ¡Papi vamos! ¡Vamos papi! con calma, con calma con calma dos grandes dos grandes dos grandes ¡Aguien es el árbitro! ¡Vamos, Cristobal! ¡Vamos, Arturo, adelante! ¡Vamos, Arturo! ¡Vamos para el rebote, si es posible! ¡Ale, ale! ¡Vamos, Alejandro, este es el tuyo! ¡Silencio, atención! ¡Hasta ahí es que hay que tener cojo! ¡Vamos, mamito! ¡Ahora! ¡El pueblo! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos, Alejandro! ¡Ahora! 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 ¡Dale tranquilo! ¡Vamos, que se gana con goles! ¡Se gana con goles! ¡Vamos! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos, Alejandro! ¡Ale, Lopo! ¡Vamos! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos! ¡Vamos, muñozco! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Sártalo! ¡Clavis! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Quítasela! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a iniciar la campaña! ¡Vamos, vamos a hacer otro gol! ¡Vamos, vamos a hacer otro gol! ¡Vamos, Téfano! ¡Vamos, Téfano! ¡Bien! ¡Bien, Téfano! ¿Qué pasó? ¿Ahora qué pasó? ¡Tranquilo, Santi! ¿Qué pasó? ¡Dale, dale, dale! ¡Directo! ¡Vamos, Téfano! ¡Vamos, Atacando Rápido! ¡Vamos, Atacando Rápido! ¡Arriba, Atacando Rápido! ¡Vamos, 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 Atacando Rápido! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Támonos, vamos! ¡Támonos! ¡Vamos, vamos! ¡Támonos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Se la quitaste! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Frescianes! ¡Vale! ¡No me voy a pasar! ¡Lalió! ¡Lalió! ¡Dios mío! ¡Dos los privadores de Alvin! ¡No nos ha traído uno! ¿Cuántos seguidores en tu país? ¡A mí no basta! ¡A mí no basta! ¡Ahí está todo! ¡Estéfano, adelante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos el segundo! ¡Vamos! 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 ¡Camilo, tira por atrás! ¡Los paso de seguridad, Camilo! ¡Vale, Dalvin! ¡Ciérrale, ciérralo de entrada! ¡Alejandro, ciérralo! ¡Dálleme tuyo! ¡Ojo, IAN! ¡Ojo, IAN! ¡Ojo, IAN! ¡Vale, Dani! ¡Bravo, IAN! ¡Tranquila, que yo soy así! ¡Muy bien! ¡Tranquila, IAN! ¡Tranquila, IAN! ¡Tranquila, IAN! ¡No es por nada, pero... ¡Exacto! ¡Bien, Chine! ¡Bien, Chine! ¡Vamos! 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 ¡Camilo, que hace! ¡Camilo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos arriba, Gabi! ¡Vamos, salve, profe! ¡Oyeyeyeyeye! ¡No hay punto de la apuesta! ¡Qué salió! ¡Qué salió! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vente! ¡Vamos, vente! ¡Quítasela! 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 ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Quítasela! ¡Vamos! ¡Vamos, Ráfrica! ¡Atenso que no pase! ¡Que no pase! ¡Vamos! ¡Quítasela, quítasela! ¡Vamos! 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 ¡Vale, que no corre! ¡Y en la nora! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡No pasa, no pasa! 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 ¡No pasa, no pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa! ¡Viva, no pasa! ¡Viva, no pasa! ¡Vamos, dale! ¡Alcuna te aguda! ¡Vamos, dígamos, vengamos! Calma, calma. ¡Gracias! ¡Quítasela! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, no te desayunas! ¡Cambio! 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 ¡Camb ¡Camilo! ¡Camilo! ¡Dale tuya! ¡Dale! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Alguien! ¡Alguien! Unos más, unos más, unos más, unos más, para cerrar este capítulo. ¡Quítasela! ¡Vamos, que no pase! ¡Bien, dale! ¡Cubre la cabello! ¡Bien, Camilo, bien! ¡Bien! ¡Bien, dale! ¡Por delante! ¡Es tuyo, Alejandro! ¡Es tuyo, Alejandro! ¡Muy bien! ¡Aguien, abuena! ¡Vale, dale! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Aquí que te patea! ¡Vamos, Andapé! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Camilo! ¡Bien, Camilo! ¡Bien, Camilo! ¡Bien, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Stolen! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Está bien, Estefano! ¡Elegancia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, División! ¡Vamos! ¡Agua, agua! ¡Agua! ¡Que no pase! ¡Camilo, atento! ¡Ojo, Camilo! ¡Ojo! ¡Que no pase! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos César! ¡A propósito! ¡Vamos! ¡Vamos,uries ve! ¡esso! ¡Mira, y sí! ¡Ahora! ¡Hola! ¡Qué hora, qué hora! ¡Qué hora, qué hora! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Quiero! ¡A Lourda! ¡Más cerca de Sergio! ¡Por si se le va! ¡Mira! ¡A Lourda! ¡Sergio! ¡Bien! ¡No, hombre! ¡Sergio, nada! ¡Vamos con la grada! ¡No, hombre! ¡No! ¡Vamos! ¡No, hombre! ¡A Lourda! ¡Los pasos de seguridad! ¡Que no se vaya, Darwin! ¡Vamos, papi, muéltala! ¡Vamos, papi, muéltala! ¡Vamos, papi, muéltala! ¡Vamos, papi, muéltala! ¡Vamos, papi! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Camilo! Son rápido, son rápido. Amén! Ahora 서ca. ¡Vamos! ¡Vamos! Manténlo ahí, manténlo ahí. ¡Pito, pito, pito! ¡Muy bien! ¡Llévatela, Alejandro! ¡Llévatela! ¡Venga, Alejandro! ¡Venga, Alejandro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!